La verdad que estamos con los ánimos demasiado caldeados porque no hemos cobrado todavía y además no hemos enterado que pagarían solo a legislativos en el rango 3 y 4, que no está mal que les paguen porque les deben igual que a nosotros, pero ¿por qué hacen esto? Solamente para sesionar, el gobernador quiere demostrar que la provincia está prolija, ya decretamos el paro total de actividades hasta el día de miércoles inclusive, porque el jueves tenemos una reunión con el Superior Tribunal de Justicia y la verdad que esta situación va siendo cada vez más crítica. Mantenemos las guardias mínimas, mínimas, desconocemos la acordada del Superior Tribunal que sacó último porque realmente esta situación que estamos atravesando no tiene nombre. ¿La decisión que ha tomado el gobierno de pagar solamente al personal legislativo ¿cómo lo han tomado? Mal, con mucha indignación, jamás no pensamos que podía haber hecho esta afirmación y haber luego llevado a la práctica. De todas maneras, nosotros dejamos bien en claro que no estamos en contra de que el empleado de la legislatura haya cobrado. Lo que sí entendemos es un modo de discriminación con respecto tanto a empleado como a funcionarios magistrados, tal como lo pusimos en el comunicado. La reunión estaba prevista y sigue en pie, así que hablaremos y veremos a ver cuál es la propuesta que trae el sindicato y analizaremos esta situación que para nosotros es novedosa y por supuesto nos causa indignación.